¿Qué pasa con Mariela? Llega a ustedes gracias al auspicio de Recorderis. ¿Por qué razón étnica los ecuatorianos tendrían el pene más grande del mundo? Bueno, ahí mismo lo explican ellos porque coincide que es algunos países que están alrededor de la línea equinoxial, o sea que algo pudiera tener la posición evolutiva. Pero según yo, en África deberían tener los penes más grandes del mundo, pues. Así es, o sea, también mencionan a Sudán, mencionan unos cuantos que sí lo tienen, ¿no? Ah, tiene que ver con estar alrededor de la línea equinoxial. Ellos mencionan en ese punto. Bueno, eso sí puede ser un argumento importante. Lo que tradicionalmente se venía haciendo ya con mucho tiempo, oficialmente por los urólogos y sexólogos del mundo, hablan de un promedio global en el mundo de entre 14 y 16 centímetros. 14 y 16. Dentro de eso hay variaciones, pero estos estereotipos o estas creencias de que necesariamente un pene muy grande vaya a dar mucho placer puede ser lo contrario. Ok, pero a ver, vamos con mitos de realidades. Y yo le hago las preguntas y usted me las responde. Porque, a ver, 40% de los hombres piensa que no está adecuado con el tamaño superior. Es que uno de los problemas, digamos, son estas dudas o ansiedades que se generan en el varón de tener el pene pequeño. Tanto así que a nivel de la psicopatología se describe como un síndrome, una enfermedad de aquellos que tienen la idea de tener un pene pequeño. Pero que medido en la realidad no corresponde. O sea, andan angustiados y sufriendo en vano porque cuando hacen la evaluación y la mayoría de ellos... ¿Cuántos centímetros es un pene chiquito? Menos de unos 7 centímetros ya empieza a hablarse de un micropene. Si los olvidos te tienen frustrado, toma Recorderis, el experto en cuidar tu memoria, concentración y energía. Recorderis, tómalo todos los días. Ahí ya es preocupante. Así es. Los tamboyanos también tienen que preocuparse porque 10 centímetros también es un pene chico. Erecto, estamos hablando de todo erecto. Así, en erección. Porque flacidez puede medir 3, 4 centímetros, pero tampoco angustiarse que flácido, porque flácido no va a tener... Usted a las relaciones sexuales, hay un dato que dice que hasta 3 a 4 veces puede aumentar de tamaño. Ya. Si estás hablando de 3 centímetros en flacidez, en una erección puede llegar a alcanzar 12. O sea, no andarse angustiando o midiendo cuando está flácido. Pero el tamaño del pene es parte de la personalidad del hombre. Es parte de las creencias. O sea, creer que eso lo define como varón, que eso es parte de su potencia, de su virilidad, entonces puede generar ondas, consecuencias psicológicas. La gente se pone muy mal sufriendo. Si tiene un pene chico. Y generalmente obedece a falsas percepciones porque se han comparado con el tamaño del pene que ven en las películas pornográficas. Que además de escoger actores que especialmente tienen el pene más grande, también son el tipo de tomas. O sea, los acercamientos que hacen te dan la impresión, ¿no? Claro. Entonces más bien trayendo esta mala información se quedan con esa idea y con esa angustia y esa incertidumbre. Y lo más práctico es más bien que consulten con el urólogo, con el sexólogo para ver que si realmente le saquen de esa duda. Porque ya le digo, es más bien la idea de que tienen un pene. Los hombres que nos están escuchando, ¿con qué medida depende se deben de sentir tranquilos? Mire, los datos y las encuestas más bien hablan de todas. Giran alrededor de que no es tanto el tamaño. No, eso es otra cosa, eso es otra cosa. ¿Pero con qué tamaño se deben sentir tranquilos? Los termos no es estadístico. Si está entre 14 y 16 centímetros, está más que bien. Entonces hay gente que va a la consulta y uno tiene que mostrarles el libro para que se convenzan. Porque dicen, no, doctor, no debe ser así. Usted por tranquilizarme me dice eso. Ya. Entonces por ahí ya se va. ¿No sería que a las mujeres les gusta más grande y por eso quieren gustar más a las mujeres? Hay una cierta percepción por un grupo de mujeres que siempre tienen esa fantasía y le contribuye para... Para exigirle al hombre. Para exigirle y también para ella en su búsqueda o en sus expectativas imaginarias. Pero en la vida real, cuando hay una desproporción y el pene realmente es grande, más bien la penetración profunda causa dolor. Exacto. Entonces hay que... Y sangrado. En esos casos dar tratamientos. Imagínense, ponen una especie de almohadillas o unos rodetes alrededor del pene para que cuando empuja, no entre todo, sino que este rodete lo detenga. O aconsejar poses especiales para que no cause molestia. Entonces en la imaginación te puede funcionar muy bien, pero a lo mejor en la vida real la vas a pasar mal porque puede provocar hasta dolor. Exactamente. Y tienes que hacerlo de forma más prudente, más suave para que no cause dolor. Doctor, ¿el hombre que tiene el pene grande es más infiel? No. No, no. O sea, no hay ninguna correlación. Todas esas variables que de acuerdo al tamaño del zapato, al tamaño de la mano. Eso es verdad. El tamaño de la nariz, todo eso son partes de mitos y prejuicios. No tiene ninguna correlación. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Son cosas que van surgiendo a nivel folclórico. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Recorderis.